Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. De prueba, le puso el alcalde de Valledupar, Mello Castro, a los motociclistas para no volver a implementar el miércoles Día Sin Moto. Pues hemos tomado la decisión de no darle continuidad al Día Sin Moto los días miércoles de la semana. Ya sabe motociclistas, a portarse bien. En eso sí vamos a ser enfáticos nosotros, a decirle al gremio de motociclistas que hay que poner un poco, digamos, en el buen sentido de la palabra, orden. ¿Por qué? Porque usted sabe que si se pasa el semáforo, enseguida viene la estigmatización al motociclistas y eso es lo que queremos. Que el motociclistas sea ejemplo en la ciudad y que por medio de esta medida tenga la voluntad de hacer las cosas bien. Y es que la alcaldía de Valledupar levantó esta medida, teniendo en cuenta las bajas ventas que registraba el comercio. La economía se ha convertido en un profundo rezago económico, donde también ha venido afectando las ventas del comercio en un 60%. El juez vallenato Franklin Martínez fue designado como nuevo director seccional de fiscalías de La Guajira. Mediante acto administrativo se realizó la designación de Franklin Martínez, que en pocos días se posesionará en el cargo, en reemplazo de Carles Cortés Rodríguez. Varios electrodomésticos y otros elementos fueron hurtados del Colegio Milseades Cantillo Costa de Valledupar. Autoridades policiales hicieron presencia en el sitio para indagar sobre lo ocurrido. La Administración Municipal del Paso Cesar ofreció una recompensa millonaria a quien dé información que permita la ubicación de los responsables de los últimos hechos violentos que se han registrado en ese municipio. Hoy hemos convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad, en donde determinamos que se va a ofrecer una recompensa para quien suministre información acerca de los hechos que conlleven a esclarecer los hechos que se han presentado en estos últimos días en el corregimiento de la Lombre de Calentura. La Alcaldía de Valledupar se comprometió con la directora de la Fundación Gestión Animal para reubicar a los casi 200 felinos y caninos que se encuentran en un predio que ya fue vendido. Pecerril se prepara para las fiestas de la paletilla. En esta versión se homenajeará a los yucpas. Para extender la invitación a todos los cesarenses que se acerquen a gozar el Festival de la Paletilla, donde van a tener las puertas abiertas para que gocen de la cultura de nuestro pueblo yucpas. Música